Eh, tengo que abrir esta puerta Esto no es, no sé para qué iba hacia allí Pero será aquí, me imagino La verdad, esto de poner edificios que no sirvan de nada Aquí no funciona así ¿Ves? Míralo De hecho es un juego muy lineal No se abre Eh... Perdón, podría quitarle el desenfoque Pero creo que queda bien, ¿verdad? O sea, podría quitarle el desenfoque al juego, ¿vale? Esto de que se vea así desenfocado Creo que está bien así, ¿no creéis? Bueno, sé, para dar esa sensación de realismo y tal Vale, pues aquí ahora falta... Generador, vale Vale, pues tiene que pasar ese por aquí, no me imagino A ver si va a haber otro No, solamente habrá un generador No sé, me parece un poco extraño que hubiese dos generadores en el mismo... En el mismo base Pero esta puerta no se caza aquí Vale, pues vamos a investigar el primero por aquí, ¿vale? A ver si va a ser por este lado Vale, por aquí Vale, no hay nada por aquí, ¿verdad? Absolutamente nada Toma, 360 y guapo Abro esto Perfecto Y subimos Mira, a ver, aquí mi gente ha hecho un clip de las contraseñas Por si acaso Por si luego me hace falta Porque no me voy a apuntarla Antiguamente, fíjate, antiguamente Para que dejemos la cosa Antiguamente lo que hacía la gente era apuntarlo ¿Vale? ¿Tengo una llave? ¿O se me ha hecho...? Creo que sí Lo que hacía la gente era apuntarlo En una libreta, tal Y ahora ya no Ahora clips y ya está Si estás en directo Si no estás en directo Pues te buscas la vida Una fotito a esto Y lo tallas ahí Aquí no hay ninguna puerta Está muy bien, Dina Está muy bien, hombre Ahí no puedo hacer nada, ¿verdad? No, es que he cogido como una llave o algo Pero el cable creo que no llega, ¿no? O sea, el cable este diría que no llega Vale, esto que he tirado por encima ¿Lo puedo tirar? Sí, puedo tirarlo Venga, que tú haces, compañero Venga, que tú haces Toma Me gusta esta opción que han puesto Además se ve bastante guay O sea, que no queda nada antinatural Ni nada raro, ¿sabes? El tema del cable Es bastante... Tiene buenas físicas, vaya Venga, venga, venga ¿Ves? Está guay, ¿eh? Vale Por esto, recomiendo a la gente Que quiera comprarse el juego, ¿vale? Ya que por el Neva O por otras páginas No lo van a encontrar más barato Es cierto que por el Neva Puedes comprarte este regalo Y te va a salir mucho más barato ¿Vale? Porque a lo mejor te cuesta Una tarjeta de 50 euros O 40 o 30 y pico Y te sale ya más rentable, la verdad Te ahorras ahí unos 10 eurillos Estos guapos Así que ya sabéis En Eva Vuestra tienda de confianza Madre mía, ¿eh? No esperabais ese pan, ¿eh? No esperabais, ¿eh? Ya sabéis Siempre que... Bueno, eso que pico un taste Aunque vas Contraseña, dice Contraseña Pues espérate que miro el clip Hombre, yo se lo miro Hombre, yo se lo miro Espérate que se lo miro Me ha cortado, la verdad Vale ¿Es la puerta? ¿Qué puerta es esta? Main gate Eh... Vale Ya está Es que si no, aquí no está el punto Cero Cinco Uno Dos Casi se carga el caballo Tú Madre mía Casi cerramos esta noche Costillas de caballo Venga caballito Y ahora He encontrado una nota Con unos códigos Dice Que hay un refugio de lobos En un lugar llamado Base Cerebil Pero con respecto al tema De utilizar el clip para esto Eh... Hubiera sido tan fácil Como volver a donde hemos visto Ese cartel y verlo ¿Vale? Eh... No es lo mismo Encontrarnos un cartel Donde vemos muchas contraseñas A literalmente No encontrar ese cartel Y buscarlo en internet Vale En este caso ya lo sabíamos Aquí hubiera sido volver Verder tiempo Nada Vemos el clip Y punto Cerebina Buscamos Quizá demos con nuestro primer lobo Le hacemos hablar Ahí vamos Ahí va Eh ¿Está allá? Cerebina Bueno, Cerebina Tiene que ser ahí Fuck Fedra Vale Vale, pues esta es Eh... ¿Cómo he dicho que se llama esta? Un segundillo Que vea como se llama la puerta Es dos Vale Necesitamos energía Para activarla Ah, pues entonces Mira, un momento Ahí está el cable 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 Aquí encontramos el cable Perfecto Mientras este Para así veros a vosotros Que sois muy majos Muy majas todos y todas Tú no Ese tú no Vale No de gasolina No No De gasolina Venga Ah, cero Maldita sea Maldita sea ¿Qué hacemos ahora? Mierda La nota ¿Qué? Según la nota Hay gasolina En el aparcamiento De los juzgados Y en la cúpula Muy bien Aparcamiento De los juzgados Y cúpula Bueno ¿Puedo montarme en el caballo? Vale El conejino, tú Vale, no me dejas correr Vale, esa es la cúpula Tiene la pinta, ¿verdad? Para acceder al mapa Mantén Ah, para Mantén, vale Diría que Por aquí ¿Y cómo lo sabe? Lo iré marcando Qué guay, ¿no? Qué chulo el mapa Qué interactivo Mola Ah, vale Porque esto De que antes Iba a coger el teclado Al rato Vale, pues Hacia delante Tampoco hay muchas pérdidas Tampoco digo ¿No? Qué guay ¿Qué coño ha pasado aquí fuera? WDF No sé qué es El ejército bombardeó Este sitio ¿Pero por qué? A veces bombardeaban áreas de la ciudad Que estaban Llenas de arrepentidos O de rebeldes Un poco excesivo, ¿no? Bueno Solía funcionar La verdad que sí Ambos Con ambos Centro de racionamiento En Boston Hacíamos colas larguísimas Y estaba asquerosa A ver si sigo Vale Si sigo la historia Pasó a algunos Busquemos una entrada Ubicación añadida Ah, perdón No le he dado Era este He pulsado Vale Ah, mira Haz la animación para el mapa Qué bueno Vale Pues aquí es Vale De aquí de un momento Tiene mucha pinta que sea La verdad Aunque seguramente sí Porque este va a estar cerrado Vamos a tener que buscar una entrada Por abajo, ¿verdad? Sí Sí, exacto No me los conozco ya, ¿eh? ¿Cómo me los conozco ya? Una entrita para abajo Venga A ver No hay nada por aquí No, la verdad es que Un espacio muy desaprovechado También te digo ¿Cuántos hay? A ver si te den la hierba alta Para que a los enemigos Les sea más difícil De padecarte Vale Ah, hay varios Había visto uno Hay dos allí Voy a ir por la izquierda No, vamos a ir contra él Zombies a mí ¿Esto qué es? Vamos a choper algo tú Me cago, tío Me cago, tío Ahí, a tope Ahí, sangre Toma, tómate Mira, mira, mira Toma Acabo con él Acabo de llegar Pégalo así Mátalo al suelo Puma, puma, puma Muy bien Muy bien, mira Muy bien Muy bien Caput Pues Así se hace No, pensaba que era para aquí arriba Pero no Nadie se me hace ahí Una especie de No sé, de algo Vale Vamos a chacernos por si acaso Ah, qué bueno Vale, la verdad es que han metido muchas más funciones que en el primer juego Eso es muy bueno, la verdad A tope, jefe de equipo Tal cual, es como ese meme Estoy a tope, jefe de equipo Estoy a tope Bueno, hay muchos Yo creo que esto es tontería matarlos La verdad Más que nada Porque tampoco nos van a dar mucho Y puede ser más peligroso que otra cosa Bueno, este igual me lo cargo Por imbécil Hasta luego, amigo Hasta luego Bueno, aquí podría ir realmente agachado No hace falta que esté Porque hay que ir más alta No agachame aquí por si acaso, ¿sabe? Vamos a hacer aquí la de la cincuera chilla La serpiente Y es por ahí Tiene toda pinta, ¿no? Vale, lo he dicho Eran dos Podemos haberlos matado Bueno, igual no Si matábamos a uno El otro nos iba a ver No, porque son ciegos Pero sí que nos iba a sentir Ah, vale Tenemos que subir para aquí arriba Vale, vale Vale Aquí viene peligro en principio, ¿no? Perifesto Ahí va Qué guapo, ¿no? Qué chulo Qué bonito Uh, flamable Flamable, dice Que le dispare, dice Nada, tenemos que coger la gasolina de ahí dentro, ¿vale? Oh Ah, por eso Por eso Hay decoraciones de menorá en la pared Son judíos Una cosa judía Y dos No me he vuelto una estatua de sal ¿Estatua de sal? Es una broma tonta Ah Para variar un poco Cállate Ah, que tú Vale, no me ha dejado Mira, ¿veis? Esto me gusta Porque no me ha dejado Hacer esta animación Hasta que acabara, ¿sabes? Ella de hablar Mi hermana siempre solía arrastrarme a la sinagoga Pregunta, pregunta Te le pita de judía, ¿eh? Si te digo verdad Y sabes por qué? Por la nariz Creo que es uno de los rasgos de los judíos El tener la nariz sin plan como punta agudita A ver, que en algunos puede ser que en otros que no, ¿vale? Es como Uy, me ha salido mi cojona Digo, ¿ahora cómo salgo de aquí, tú? Menos mal Me ha metido como rápido, ¿eh? Vamos allá No me jodas Oye Esa boca Ahí, ahí Es terreno sagrado Estaba ciego Me caches ¿Y ahora? Probaremos en los juzgados Ya hice yo, digo Con lo fácil que había sido aquí Bueno, pues vámonos para arriba Abre, Dina, abre Ahí está Ahora, sí tengo que decir que está muy bien la sinagoga, ¿eh? O sea ¿Todavía rezas? A veces ¿En serio? ¿Cuándo? Recé cuando salimos de Jackson Recé en la tumba de Joel A veces Rezo un poco para mí misma ¿Te ayuda? Creo que me calma Pongo las cosas en perspectiva Es un modo de gestionar el duelo Un modo de mostrar respeto Es lo que sé hacer Vale Podríamos salir Hostias, me he cagado, tú He visto un reflejo ¿Vale? Mira, he visto junto a reflejo Aquí, ¿vale? A ver si lo veis Creo que ha sido esto Ese reflejillo Y pensé que había una persona ahí Pero no, no Vale, lo he dicho Podríamos volver a donde hemos venido Pero... Ay, pero aquí cositas A tope, claro que sí Vale, pues... Por aquí... Eh, una zona de mantenimiento Una entrada Retengida Vale, sí A ver si hay algo interesante Por aquí, ¿no? Listo Ah, podemos haber entrado Por otro lado Pero... ¿Por qué? Porque si había un agujero gigante, ¿no? Ah, por ahí para atrás Bueno He dicho que ahí está bien, la verdad Está bien ¿Se puede hacer algo aquí? No Pues... ¿Cómo subimos ahí arriba? Si no hemos castilado Eh... Pensé que era por aquí Pero por aquí no es Por aquí tampoco Pues igual sí que es por donde Estábamos yendo nosotros Por aquí nada Porque está cerrado Por aquí no puedo abrir puertas Tampoco hace el intento El personaje ¿Alguna ha salido por aquí? No Eh, vas de pistola Amigo, tenemos que volver con esto Ya, ya entiendo Ahora entiendo Cógelo, venga, hombre Vale, vale Ya entiendo, ya entiendo Madre mía Va borracha, Eli Va borracha ¿Qué hay que hacer exactamente con esto? No tiene mucho sentido Que sea ahí, ¿no? Si ahí arriba no llego ni de coña Por la escalera ¿Aquí? Ahí sí, ¿no? Ahí creo que sí Pero aún así me parece muy alto ¿Verdad? Amiga, ahí, ahí Vale, vale Claro, me parece muy alto Anda, que la otra Ayuda a hacer algo, ¿sabes? Tranquilamente me mira Ahora que siempre Ahora sí Vale, ahora sí Vámonos, no Tendríamos sentido Que levantásemos Todo eso A pulso Vaya Una nota A ver ¿Qué dice esta nota? Soldado Miller Tenemos nueva información Acerca de un escondite activo De lobos en Spring Con la quinta Reúna a los soldados Disponibles del sector Y dirigíos al escondite Cuanto antes Ejecutad a cualquier sospechoso Asegurad la invulicación Y esperad a que llegue Sargento War ¿Podemos dar la vuelta? No, ¿verdad? Perfecto A ver, vamos por aquí ¿Esto se puede coger? Ah, esto sí Uy, estos son muchos A ver Es aquí En el restaurante ese ¿Qué es esto? ¿Qué has dicho? Ah, una cuerda Pues podemos hacer Lo interesante Ah, pero espérate Que creo que podemos Hacer algo aquí Tiene que haber A ver si hay algo Por aquí escondido Un armario Hola Un pergaminito guapo ¿Qué es esto? Es la Torah ¿La Torah? ¿La qué? Son Unas escrituras Como La Biblia judía A mi hermana Le habría flipado La que usaba En Nuevo México Estaba Medio quemada Vaya Muy bien Bueno Al menos No destrozaron todo Pues sí Pero esto no podemos cogerlo Supongo, ¿no? Pues no Pues parece ser Que han querido meter aquí Un poco de historia judía Y nos han querido Pues eso Ubicar un poco El tema de la Torah Y etc ¡Madre mía! ¡Yuhuu! ¿Qué hago, tío? No me entero, ¿eh? Te metigo Que no me entero Me hice R1 A ver ¿Qué hace el hombre este? Ahora sí va con los manos para adelante Vale, vale Ahora sí Pero no, no bajes No me entero, ¿verdad? ¡No me entero! No me entero A ver Sería más fácil desde abajo Estoy tirando el R1 Pero no pasa nada Ok Impulsito Y ahora para abajo No me estoy enterando nada ¿Eh? No me entero Madre mía A ver si no vamos a quedar aquí Tú Vale, me ir de impulso Y estoy cogiendo Es que me parece súper extraño Manténlo, ¿no? Si tengo Tengo mantenido el Amiga Ahora sí Ahora se entendo Vale, vale Estamos hace un poco ahí El Espera, espera, espera Ya llegaste a la ventana, tú ¡Uuuuuh! Uy, de milagro No pasa nada Que no me enteraba mucho, ¿eh? Muchas gracias Claro, está dando al R1 Pero una vez En plan, digo No entiendo, ¿verdad? ¿Un calendario? 5774 ¿Esto es el futuro? No, boba Es un calendario hebreo ¿Ves? En año nuevo Mi hermana miraba una manzana Mojada en miel Ahora se me ha antojado Hace 70 años Mi abuelo y su familia Hulleron de la Alemania Al inicio de la Segunda Guerra Mundial Lograron escapar Gracias a la amabilidad Y la valentía de una familia polaca Hoy el círculo se cierra De que esta noche Es mi familia La que hace las maletas Y será gracias A vuestra amabilidad A vuestra amabilidad Y a la protección De vuestros valerosos hombres Que podremos abandonar Esta ciudad Gracias por ayudarme A conservar Lo que hemos podido Perdido Podido de la cenagoga Perdón No es fácil abandonar el hogar Pero al final Lo que importa son las personas La gente Gente viva Cargas con un gran peso A tus espaldas Espero que nuestra conversación Nocturna Atensiva de algo Si me permites Vale Espero que llegaras A donde ibas Pues si Nos ha metido aquí Un poco de historia Aquí Judía De hecho Mucha gente no lo sabe Pero grandes directores de cine Y hay mucha gente Que es judía Vale Y no lo sabe la verdad Bueno pues esto por aquí Por ejemplo Peter Jackson Creo que era judío Peter Jackson No recuerdo la verdad Pero lo he dicho Hay muchos directores así De películas muy famosas Que son judíos Y por ejemplo Los judíos siempre han sido buenos Con el tema de las matemáticas A nivel de contabilidad De cuentas Siempre han sido buenos Podríamos buscar suministros Antes de continuar ¿Dónde podríamos buscar Sus suministros? Al norte Ah aquí Se supone que tendría que Para la derecha Pero a ver si A ver que hay para la derecha O sea por aquí Ah vale no Vale nada Aquí ya hemos estado Vale pues nos vamos Supongo que sea Para arriba ¿verdad? Si es para arriba Adam Sadler Si por ejemplo Supongo No sé por ejemplo Yo sé que hay muchos Vale estoy viendo documentales Y tal en su momento Y pues hay muchos directores así Y gente famosa Que es judía Uy una granada improvisada ¿No? Usa una bomba aturdidora Para aturdir a varios enemigos Luego usa golpes Para acabar con ellos Perfecto Resta desbloqueada Vamos a Ah perdón escenera Aquí Ah no tengo Vale es con Contenedor y explosivo Aquí Esto sí que tengo Así que nos faltemos uno Perfecto Ahí está Vámonos Premio Premio Puedes equipar un arma Profunda Ah las armas adicionales Se guardan en las mochilas A ver Ah Vamos a abrir la mochila Vamos a poner el arma de Joel ¿Vale? Ahí está La que es esta Pues bueno ¿Qué haremos con esta? Ah a tope Vale sigamos haciendo Al principio Voy a hacer una cosita ¿Vale? Voy a abaner a una persona Que ha dicho un spoiler Que ya ha pasado Pero como el nombre Es un poco subnormal Pues Ahí la llevas amigo Pero eso O sea Son gente que no sabe Ni por donde va la historia Aún así te dicen un spoiler En plan Oye Que tal No se que Hasta luego Que la disfrutes amigo Que lo disfrutes Supongo que es por aquí ¿Verdad? Vamos a abrir el mapita Le he dado Pero no me hace caso Ah vale Ahora si Ahí va un poco con delay Ahí es por la izquierda Es por aquí Por aquí Diré que es ese edificio rojo De ahí enfrente Si Tiene toda la pinta De ser como una especie De restaurante Oye He encontrado a los juzgados ¿Por qué lo dices? ¿Ves ese cartel de ahí? ¿El del edificio Que pone juzgados? Oh Vaya Buen trabajo detective Si pero Voy a ir un momento a este Voy a ir un momentito aquí Ya que me han dicho Algo de importante Algo relevante Ubicación Vale Vamos a ver aquí Que hay una interrogación A ver que es lo que es Exactamente Vale Una notita Eh Un arma Ey David A ver Oye David Busca suministros En los viejos Refugios de los lobos Puede que no haya nada Pero todo cuenta Pilla lo que puedas Y nos vemos de nuevo En el Servena No te preocupes Para gasolina Ya nos encargamos nosotros Ok Venga ahí las municiones ¿No le encantaba a Joel? ¿Estás de coña? Habría vendido su alma Por unos pocos granos A mí no me gusta Sabe a Mierda quemada ¡Qué guay! Que tengas que romperse las cositas Para coger las cosas Hola pues hay un montón de cosas Pues mira Tiene 37 suplementos Que bien He sacado el mapa sin querer Un poco liante Al menos en mi caso Vale pues Tengo 37 Pues aumenta la rapididad Para usar botiquines Pues este No podemos hacer otro ¿Verdad? Es este Ya está Perfecto Creo que de momento No nos hemos saltado Nada ¿Verdad? Así de lootear ¡Atención! Te has pegado del pulpo tú A ver Si me has queba alguna ¿Sabes? Gracias Me ha pegado una buena Tengo que decir que me ha pegado una buena Ah pero no me ha quitado apenas vida Eso está perfecto ¿Estás bien? ¡Oh! Una llave Sí ¡Barco! No sé Pero aquí tenemos una llave De... Pero lo odio No sé Vamos a ver Eso era un hueso Como de los perros ¿Sabes? La llave parece ser pues Uy a ver ¿Qué estoy apuntando? Ahora lo veo Ahora lo veo Espérate que saquemos de aquí Vale A dos calles Pues vamos a ir hacia allí Sí, sí Vamos a ir a... Vale Son dos calles Y a la izquierda Pues sí Vamos a ir hacia allí Es verdad ¿Hemos venido en caballo? No, no Ya hemos ido andando Voy a hacer completada A ver Vale, sí Primero vamos a ir a la puerta de allí ¿Vale? Vamos a ir con el caballo Que llegaremos mucho antes Al menos esto está tranquilo Vale Es raro, ¿no? Es... Ni disparos Ni explosiones Supongo que puedo ir por aquí Y a la derecha Aquí es Deliveries Aquí vamos a encontrar cositas Mira el gato tú Pega un tiro No, hombre Broma Venga, venga La llave, la llave ¿Qué habrá por aquí? Supongo que suministro O cosas así, ¿no? A ver Parece que es algo de los lobos Míralo Va a haber muchas cosas Muy bien ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Son planos para atacar un convoy de Fedra Esto debe de ser antiguo Sí Nadie habrá pasado por aquí en años Pues sí Podríamos investigar Ubicación nueva Vale, más componentes Perfecto Una botellita Pues sí Puro farmeito Me gusta Al lado tú Perfecto Aquí, vale Hay uno más aquí Vamos a ver Ahí va a sacar Mira, voy a sacar también el mapa Lo tenemos justo arriba A la izquierda y a la derecha No sé si vamos ahí También te digo, ¿eh? ¿Queréis que vayamos a esos sitios A ver qué es lo que hay? Vale, a ver ¿Esto qué es? Verge Fags No sé qué es esto ¿Qué significa, vale? Nos tratan como ha ganado Ah, sacan los colmillos ¿Qué es eso? Folletos de los lobos Como los luciérnagas de Boston En Nuevo México Había unos que se llamaban Una funda Fundas rápidas Se consideraban los paladines De la constitución Esto para desenfundar más rápido Me imagino Fundas de arma corta Ah, para tener otra Ah, qué bueno Pues mira Guay, mola ¿Qué? Tengo dos armas Pues sí Ha merecido bastante la pena Ir a este sitio Venga, vamos a ir a A priorizar todo eso Ya que todo esto es nuevo Es que aquí me he dejado algo Ah, no, está lleno Vale, nada Gasto muy pocas botellitas Estas, eh Vale, ahora es Vale, miren Lo que está tachado Es lo que ya hemos completado Vamos a ir primero al de la izquierda Y luego vamos al de la autopista ¿Vale? De hecho el caballo Estaba aquí arriba el caballo, ¿no? Ah, está aquí Bueno, es cierto Está aquí ¿Podemos pasar por la derecha? Sí, en principio sí Ahí está, vale Y es abajo Es justo en esa calle No sé qué habrá exactamente Pero bueno Es ahí En principio ¿Puedo sacar el mapa aquí? Vale, justo aquí Madison Street Mira, de hecho Esta es la marca De los pavos estos, ¿no? Los lobos estos carasquerosos Vale, es por aquí ¿A dónde vas? Hay algo aquí detrás Uh Uh Cuánta nada ¡Eh! Ahí va una caja fuerte Usa... Usar código de puerta Bueno, hasta ahí llego, la verdad Usar código de puerta Pero, perdón, vamos a ver archivos A ver si tenemos algo aquí Que nos... Eh... Llave de tienda Submito de refugio A ver No puedo dar la vuelta, ¿verdad? No Por aquí no es Eh... Llave de puerta ¿Puede ser las otras? Código de puertas Pueden ser Es que no lo sé A ver, ¿puedo dar la vuelta a este? A ir, a ver A girar, a ver No Esta no es Hmm Usar la llave de puerta Pero, ¿qué puerta? ¿Sabes? Es lo malo Vamos a ver en qué sitio estamos, ¿vale? Porque aquí dice Usa gate code En plan, hay que usar el código de puerta Vaya Usa el código de puerta Ah Gate west 2 Mira, mira Gate west 2 Vale, es el gate La puerta oeste 2 Código de puertas Gate west 2 Eh... 0451 es ese 0451 El principio debería ser este, ¿vale? 0451 Tenemos que ir así Hostia Bueno, bueno, vale Rápido, menos más Vale, vale Muy bien Madre mía, ¿no? Madre mía, lo que hay aquí ¿Vale ahí? ¿Vale que sí? Carta La verdad es que las cartas coleccionables Las iré cogiendo Pero no sé Me da un poquito igual verlas Pues muy bien, la verdad Muy bien Vale, nos falta ese caso Vale, es la primera Y la segunda Vale, primera y segunda Adelante Muy bien, hombre La verdad es que te lo hemos conseguido Perfectamente Bueno, vamos a ver ¿Vale? Vamos a ver